Como ya es costumbre, cada fin de año se lleva a cabo la misa de gallo en Nochebuena y esta ocasión no será la excepción. El padre de la parroquia Inmaculada Concepción, Ramón Tapia, comete que efectivamente se realizará la misa de gallo e invita a los fieles la noche del 24 de diciembre en punto a las 8 de la noche para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Aquí en la parroquia se tendrán las misas, lo que se llama la misa de gallo del 24 de diciembre, ya para el nacimiento del niño Jesús. Jesús será aquí en la parroquia a las 8 de la noche y tendrá un cupo limitado, como las autoridades nos piden, de un 25%. El párroco menciona que en estos momentos la fe se debe despertar como una primera necesidad, ya que Dios nos comunica y uno se en disponibilidad de hacerla crecer, así como el alimento está importante para el cuerpo. La fe lo llega a ser para el alma y el espíritu. En estos momentos de Navidad es muy oportuno sentir la nostalgia de Dios. Es cierto que en estos momentos las celebraciones no se están haciendo con presencia de mucha gente, como antes, como en otros años. Mucha gente, hay un sentimiento de nostalgia, de acercarse a los templos, de celebrar esos días importantes de año. Para quien no pueda asistir a la misa de gallo o en un nuevo presencial, se transmitirá a través de Facebook en la página Parroquia Inmaculada Concepción San Luis Sonora, o bien por las diversas estaciones de radio en la localidad, como lo son las 102.5 FM. Giselle Ceja, Meganoticias.